Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en un episodio ciertamente raro, porque está fuera de lugar, no le estamos presentando en los lunes, que es el día que acostumbro subir estos videos, pero confieso que tuve varios problemas, algunos bien de personal, otros de carácter técnico, que hicieron que perdiera toda la vida. Mis datos, mis bases de datos, y este video lo estoy regrabando, porque pues eso, el pasado lo perdí, y nada, ya saben, mi nombre es Jonathan Frías, y hoy hablamos de el libro de Arena, esta maravillosa obra de Jorge Luis Borges, y el motivo por el que hoy hablamos de Borges, y no estoy siguiendo más o menos la agenda de libros que yo tenía más o menos programados para compartir con ustedes, es porque justo la semana pasada, en una charla que tuve con un par de amigos, alguno de ellos, hizo una mención de que a Borges realmente no le gustaba Howard Phillips Lovecraft, y yo le decía que a mí me parecía que era lo contrario, que lo disfrutaba mucho, incluso yo sabía que había dictado algunas clases sobre él, y nada, que justamente había un libro, un libro, un cuento dedicado a este autor norteamericano, que es un cuento que se llama There are more things, que está justamente en este libro, el libro de Arena, y a partir de esa conversación me dieron ganas de volver a leer ese cuento, así que fui a mi librero, tomé el libro, y apenas empecé a leer las primeras páginas del cuento, abandoné de inmediato esa tarea, y me dispuse más bien a leerlo completo otra vez, y esto fue porque me di cuenta que este es un libro de Borges que yo había leído sólo una vez, de manera íntegra, y luego leí algunos cuentos sueltos, hace más de 20 años, cuando yo había descubierto a Borges, y estaba como muy enamorado de su obra, me estaba realmente enamorando en ese momento, digamos, de su obra, y una de las cosas que me di cuenta es que a este libro se le ha hecho muy poca justicia en la memoria de los lectores, a diferencia de ficciones o de la LED, que son cuentos que siguen emocionando y capturando y conquistando nuevos lectores todos los días, de este libro poco se habla, y a mí me parece eso muy injusto, porque es un libro que contiene cuentos notablemente maravillosos, cuentos que se distinguen de manera muy clara de la obra cuentística de Borges, sin salirse más o menos de los canones, es decir, es un libro de cuentos fantásticos, eso ya lo sabemos, el laberinto, los dobles, el tiempo, es decir, las obsesiones de Borges van a estar aquí, pero tratadas de otra manera, por supuesto que esta prosa magnífica que tiene Borges, esta forma maravillosa que tiene de tensar las tramas, de presentar sus personajes, sigue aquí, y sin embargo hay algunos matices que eso, que desde mi perspectiva lo distinguen de los otros libros. Y esto lo digo, por ejemplo, porque cuando uno abre este libro y se encuentra con el primero de los textos, que se llama El Otro, es un cuento que de inmediato nos va a remitir a su poema, a su enorme poema, Borges y yo. Es decir, ya sabemos este tema del doppelganger que tanto apasiona a Borges, aquí se nos va a presentar de una manera muy exquisita, es un cuento donde un Borges viejo que se encuentra en Nueva York, en una banquita de una plaza a la orilla de un río, se encuentra con un Borges joven que está en ese momento en Ginebra. Es decir, no solo hay un desdoblamiento de la personalidad, sino que hay un desdoblamiento del tiempo y hay un desdoblamiento del espacio. Hay un encuentro de todas estas cosas que van a confluir en ese preciso instante. Donde aquí Borges, el escritor, creo que tiene esta cosa maravillosa de presentarnos a los personajes con las suficientes claves para que sepamos que los dos personajes que se están encontrando son de la misma persona pero al mismo tiempo contiene las suficientes diferencias para que sepamos que además los dos personajes son individuos independientes. Es decir, recuerdan el viejo, recuerda más o menos las cosas que llevaron al joven a esa banca pero al mismo tiempo desconoce a través de la memoria que es frágil y que es tramposa algunos motivos, algunas causas y quizá también algunos azares. Y en este encuentro van a dialogar sobre la literatura, sobre sus vidas, sobre la misma obra de Borges. Pero aquí es interesante porque este cuento, este libro mejor dicho, Borges ya lo escribe en una etapa muy madura de su vida cuando ya es un hombre que ya está ciego. Y es interesante porque en este cuento hay una frase que a mí me revela algunas cosas, ¿no? O mejor dicho, me pone en contexto algunas cosas. La frase dice, la ceguera gradual no es una cosa trágica, es como un lento atardecer de verano. Esta frase a mí me parece muy bonita porque cuando pensamos en el Borges ciego de alguna manera olvidamos el contexto en el que pierde la vista. Se nos olvida que Borges empieza a quedarse ciego de manera más o menos definitiva hasta 1955 y para 1960 es cuando ya está completamente ciego. Es decir, que si entendemos que él nació en 1898, pues es un hombre ya muy adulto cuando empieza a quedarse ciego. Es decir, es un hombre que sí vio el mundo y por tanto sí hay memoria de formas, de colores. Sí tiene memorias visuales que lo van a ayudar a de todos modos estar ubicado en el tiempo y ubicado en su espacio, ¿no? Eso me parece importante recalcarlo. Pero también hay otro cuento que me deslumbró por su unicidad en toda la obra de Borges. Todos sabemos que Borges era un hombre que era todo literatura, que era todo inteligencia, que era un hombre que si bien alguna vez en alguna entrevista declaró que era tremendamente sentimental, pero que al mismo tiempo a la hora de escribir era muy pudoroso y no dejaba que sus sentimientos afloraran o en todo caso los transfiguraba en signos, en álgebras secretas, solo destinadas a un puñado de lectores. Aquí hay un cuento que se llama Ulrica, que es un cuento, quizá el único cuento, no me atrevo a asegurar esto, pero al menos de lo que yo conozco de la obra de Borges, creo que es el único cuento dedicado completamente al amor. Es un cuento donde un personaje se enamora perdidamente y desbordadamente de una mujer a primera vista y lejos de contener esas emociones, las deja ir sin miedo al destino. Él entiende que el amor siempre conduce a praderas yermas, a lugares solitarios y en este caso asume ese destino con tal de experimentar ese amor. Entonces ya aquí empezamos a ver que con estos dos cuentos iniciales podemos ver que es un libro que sí sigue conteniendo algunas claves, pero que ya está entrando en otra esfera. Es decir, Borges desde su madurez es un hombre que ya no tiene que demostrar nada. Vayamos a saber si alguna vez tuvo que demostrar algo Borges. Pero aquí le está dejando muy en claro. Hay otros cuentos que también me resultan significativos, como el ya mencionado There Are More Things o La Noche de los Dones, que son cuentos propiamente de terror. Y eso sí es muy extraño en la obra de Borges. There Are More Things, de manera concreta, eso ya lo adelantaba, es un cuento dedicado a la memoria de Howard Phillips Lovecraft, donde este cuento tiene algunos rasgos que nos remiten concretamente al cuento del intruso de Lovecraft, donde vamos a ver un personaje que es una especie de inquilino de una vieja casona que va a empezar a adoptar una serie de conductas bastante extrañas y eso va a empezar a generar algunos conflictos alrededor de la gente, de los vecinos. Y hay un personaje que va a ser nuestro narrador, que tiene que adentrarse en la casa, que tiene que adentrarse para develar los misterios que esconde este inquilino y el final es verdaderamente eso, aterrador. Creo que lo mismo pasa con La Noche de los Dones, que además es un cuento que tiene que ver concretamente con tesis platónicas, que tiene que ver con esta idea que tenía Platón del topo suranus, de que aprender es realmente recordar. Pero aquí va a contraponerlo con una tesis de Francis Bacon, que Bacon afirmaba que si aprender es recordar, por lo tanto, ignorar es olvidar. Y entonces va a ir como contraponiendo la memoria para ir revelando otro misterio. Pero eso también con un final bastante aterrador. Encontramos también, por ejemplo, hay un cuento que se llama El espejo y la máscara, que tiene que ver todo con Las mil y unas noches. Es decir, sabemos que Borges amaba esos textos de este libro. Y en este cuento se nos van a revelar claves que tienen que ver con ese universo fantástico de Las mil y unas noches. Pero también que tienen que ver con la palabra. Es la historia de un rey que convoca a un poeta a que escriba una gran épica. Y cuando se le entrega un año después, el rey queda verdaderamente satisfecho y lo convida a que escriba una aún mejor. En esa primera instancia le hace de regalo un espejo. Para cuando llega con el segundo poema, que es aún mejor, le regala una máscara y lo convida a que escriba algo aún mejor. Pasado mucho tiempo, regresa el poeta con esta tercera entrega. Y en esta ocasión es sólo un poema de una oración que contiene una palabra que es tan terrible que va a designar el destino de todo el reino, el destino de todos los pobladores de ese reino. Es decir, el lenguaje vuelve a ser una presencia tremenda como tema, pues no sólo como el dispositivo con el que Borges nos está contando las historias. Y en ese sentido, este cuento se hermana con otro cuento que se llama Utopía de un hombre cansado, donde aquí se nos va a presentar una especie de consecuencia. No es que estén estrictamente alineados, pues, pero sí hay una especie de consecuencia, porque en este cuento, que es realmente una distopía, vamos a presenciar un mundo ya en un estado quizá posterior a la distopía, un mundo ya desolado, desesperanzado, donde un hombre, un viajero, un herrabundo, se va a encontrar con un hombre que se ha cansado de vagar y le va a contar a través de su memoria cómo fue que el mundo llegó a ese estadío y todo tiene que ver, otra vez, con una palabra tan atroz que puede designar los destinos del hombre. Otra vez, nuevamente, en este libro Borges está abordando sus mismos temas, pero les da nuevas salidas. Es un libro de cierta manera más esperanzador que los anteriores y eso también lo hace significativo. Pero donde creo que se centra absolutamente todo, lo verdaderamente maravilloso de este libro es en el último cuento. Quizá los dos últimos, pero concretamente en el último cuento, que es el cuento que le da título al libro, el libro de arena, donde a través de un objeto es que Borges va a revelar todo su potencial fantástico, tal cual lo hizo, por ejemplo, en Clonucvar Orbistertius o en las ruinas circulares o en la casa de Asterión o en el mismo Aleph. Es decir, esos cuentos que lo van a consagrar de una manera maravillosa. Creo que el libro de arena es un cuento que debe sumarse a ese listado de obras maestras de Jorge Luis Borges. Aquí se nos presenta la historia de una especie de mercader que un día llega a casa de un tipo ofreciendo Biblia. Es un tipo que anda vendiendo Biblias un poco de puerta en puerta y este hombre que recibe al vendedor le muestra que en su casa abundan las Biblias y hace un pequeño inventario de las que tiene y de las historias de esos libros, el cómo llegaron a su familia. Entonces este hombre, en el afán de vender algo, le muestra este libro infinito que va a ser el libro de arena, en el cual le cuenta un poco cómo lo obtuvo y logra fascinar a este personaje que tiene la necesidad de adquirir el libro. Hace alguna oferta y el vendedor de inmediato la acepta, con lo cual este personaje empieza a sospechar de inmediato que a este hombre lo que realmente le interesaba era deshacerse del libro, que lo que le hubiera ofrecido lo hubiera aceptado. Poco a poco, este libro que va a empezar a revelar sus secretos, que es un libro infinito y que por tanto es un libro que no contiene inicio y no contiene final, que en el lugar que uno lo abra puede encontrarse la página 998, seguida de la página 1473, porque qué quiere decir la continuidad en el infinito, se empieza a dar cuenta que cuando lo abra, en cualquier momento que lo abra, está en un punto distinto, porque nuevamente qué quiere decir aquí y qué quiere decir ahora cuando estamos en el infinito. Pero esta cosa que al principio, este objeto que al principio se antoja maravilloso para los lectores ávidos encontrarse con un libro que contiene todas las historias, que contiene todas las palabras y que eso lo vuelve eso fantástico, que lo vuelve maravilloso, que lo vuelve codiciable, poco a poco se va a empezar a convertir en una terrible pesadilla, porque eso al no haber inicio, él se da cuenta que cada vez que lo abre y que quiere ir a la página 1, siempre aparecen nuevas páginas que se interponen entre la pasta y esa página 1, lo mismo ocurre hacia el final. Entonces es un libro que poco a poco lo empieza a volver loco y que empieza a llevarlo a unos lugares verdaderamente aterradores. Por todo esto, creo que es un libro que vale toda la pena revisar, que vale la pena sumarlo de manera muy concreta a ese mundo fantástico que ya se nos había presentado en ficciones, que se nos había presentado en el Aleph. Este es, si no recuerdo mal, el último libro de relatos que escribió Borges. A partir de este libro siguió escribiendo ensayos, dictó conferencias, siguió haciendo mucha poesía, pero ya quedaron pocos relatos. Entonces en ese sentido también nos ofrece una curiosidad temporal, digamos, el que ya fuera la última obra de cuentos de Jorge Luis Borges. Nada, nuevamente a mí me queda clarísimo que soy incapaz de hacer videos cortos y por ahora me callo, ya no digo más. Más mejor ahora les cedo la palabra a ustedes, cuéntenme aquí abajito en la cajita de comentarios quienes ya conozcan este libro, a ustedes qué les parece, cuáles de los cuentos que vienen aquí reunidos les son sus favoritos, cuáles de los otros cuentos de los otros libros les gustan al mismo nivel, qué piensan ustedes de Jorge Luis Borges. Todo eso ya saben nuevamente aquí en la cajita de comentarios. Me encantará conversar con ustedes y por lo demás, ya saben las cosas de siempre. Si les gustó el video, un like ayuda muchísimo, compartirlo en sus redes sociales para que podamos llegar a más gente y seguir este diálogo, ampliarlo, volverlo más plural, poder llegar a nuevos libros, a descubrir nuevas opiniones. Eso también ayuda un montón. Y si no, ya saben, ahí en el botón de la campanita a suscribirse para que estos contenidos cada que aparezcan, esperemos ahora sí en sus días habituales, les salgan de inmediato en su tablero de novedades de YouTube. Nada, me callo, me callo. Yo soy Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Esperemos ahora sí de los que están programados. Cuídense.